Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para mí, los cuatro temas que hemos tratado, todos tienen una comprensión. Es un poco el camino que ha recorrido la cultura moderna, que ha recorrido los movimientos sociales también, desde las propias hacía una práctica más pragmática. Lo hemos visto en los cuatro informes, en Donna Freeman, muy directamente, se pasa de una frutofía inalcanzable, a que él cree fielmente hace 16 años en mi mundo, a realizarlo, a un acercamiento más pragmático y más puntual. Pero yo diría que todavía tiene la sanidad de la utopia de cada queza que hace, entonces todavía hay algo utópico que hace. Luego tenemos el caso también, muy completo, de Luis Monfo, que desarrolló un pensamiento muy sociosofisticado, creo, entre las utopías, primero las utopías que son personales y de escape, y luego las utopías neoliberalistas, luego la dinámica del pensamiento y de acción, que creo que es cierto tener mucha relevancia, interés en la misma manera, de aplicar ideas muy utópicas al mismo universo criminal. Luego Beatriz nos ha contado una revisión de los manifiestos a través del siglo XX y XXI, también hay una proliferación de los manifiestos, o los últimos, pero yo creo que con actos más particulares, más inteligentes, más inteligentes, con propósitos más pequeños, manifiestos más amables, que se ha dejado con la revolución, como su, pues cuando vemos el artículo icónico, explicas cómo la manifestación es casi como una parte de la presentación, o una escucha para hacer un producto que se va a dar al mercado actual, a un ambiente de conocimientos, ¿no? Y en la cuarta posición, en la provincia de Mariana, ha sido también lo que fundamentalmente en tu estudio sobre los trabajos de Rina Furi, la Escuela de Albania de la Necia, el pensamiento, el pensamiento utópico y idealista, y la lucha de cómo seguir con una arquitectura crítica y que avanza en la fase, dando cara al sistema, a la capitalista y sus resistencias, ¿no? Que también es, creo que, el mediello del problema que estamos en el estado. Entonces, ¿yo creo que se puede hablar casi en general? No, en general, por demostrar la discusión. Estamos hablando de, de lo que hemos hablado de utopia realizable, o, en el caso de Mariana, una utopia fragmática, ¿no? Eso no como el sol en la mesa. Y también, llevando un poco aquí a la presente, pues yo creo que en primer lugar quería comentar brevemente que la función de las manifiestas y las oprópidas son esas ideas que vivía un momento dado en la arquitectura la arquitectura por lo menos en su de exploración donde están pasando las cosas donde hay pensamiento, donde están enganchados las cuestiones culturales del momento modelos utópicos y visiones y manifestos siempre han servido para provocar el avance de la arquitectura en el presente había en los diferentes papeles un par de frases que yo creo que van a tener a resaltar de como funcionan las ideas de la arquitectura primero en el discurso de Mariana ha comentado que el pragmatismo confiden las ideas como que tienen una dimensión instrumental que se encuentra en su posibilidad de usar como planes de acción y también en las ideas que se prestan su significado de la práctica del mundo real y de sus consecuencias entonces ese enganche entre la idea y la realidad que estamos hablando de un mundo y de sus conocidos cita muy interesante del discurso de Ramón sobre Dona Frida ha sido que él ha utilizado su visión total de la vía espacial como una herramienta para hacer varias cosas para un síntesis para la transmisión de una teoría un escenario de investigación y herramientas de comunicación popular yo creo que si miraimo si me anhelamos a la iglesia de la dios de Bouchier a verólicos y de Wright a muchos más ejemplos a lo mejor en la retrospectiva los manifestos más reproradicales también se han concluido en eso en herramientas para poner una plataforma de discusión y avanzar en las posiciones y creerse también que además de su poder de dar ideas y de presentar plataformas de acción yo creo que igual que en el consumo en los grupos de consumo o en las decoraciones del capitalismo hay un elemento de proyección del deseo de dar una visión pero todavía nos da una visión que es ilusionante yo creo que artículo sobre todo sobre la visión de crear la realidad porque la realidad no es solo el resultado de datos y hechos y efectos pero también hay un componente que es el objeto de realizar el deseo de su deseo más amplio ese es lo que llamaría en un 50 tratar la máquina del deseo es también un elemento esencial del sistema del capital y del poder en el que estamos entonces la lucha para separar ese uso instrumental de esos deseos para el propio crecimiento del sistema que hagan que hagan que hagan que hagan este interés en Europa que tendrá el poder al final del sistema que hagan sobre todo incluso las protestas más eficazes en contra también es fácil para mejorar la primera cotidiana de la telestera de los sueños de los objetivos y con eso tenemos que debatir lo que pensáis los otros otros dos en Italia en Italia y en España y en España y en España su su comentario voy a decir simplemente algunas cosas que me pasan por la cabeza con las exposiciones que yo he escuchado intentando hacer referencia a algunos de los argumentos de la en la exposición de Enrique me quedo y bueno yo leí un texto hace un ejemplo de Eurisman por la ciudad la utopía y la máquina y realmente me impresionó la precisión con la cual básicamente la inclusión que saca de los proyectos utópicos o de su estudio sobre la utopía desde Partona a Belami etc es que están muy limitadas por mucho que intentas proyectar en el futuro estás limitado por la sociedad de Roder y digamos que las utopías de Platón en la Grecia Antigua no se imaginaban el mundo más grande que la ciudad no podían imaginarse que las ciudades estuvieran conectadas después hubiera países etc por poner un ejemplo he encontrado algunas conexiones en ciudad invisible con esa especie de pensamiento relacional entre varias ciudades es decir la ciudad no solo lo físico sino que también le propone una especie de relación territorial que tiene algo que ver con el pensamiento de 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 en la exposición de de Beatriz me ha bueno me he quedado porque venía al principio y se ha extendido un poquito sobre el manifesto de Don sobre el Tinten y una firma no apareció en el Tinten perdón apareció en el Ciamten aparecía allí un poco despistado desde Jaipa y expuso allí sus ideas y el Tinten no le decía el caso o sea no estaban de acuerdo con él para ello sus utopías tecnológicas o su manera de enfocar científica un poco al resultado o colofón de la arquitectura moderna con los mismos métodos clasificándola no estaban de acuerdo con él chocaron frontalmente digamos sin embargo pues de una firma se buscó luego por otro otro tipo de arquitectos más ingenieros más con frayoto de casi y bueno sigue investigando sobre sobre ese mundo pero digamos que el dominio que el Tinten ejerció o que bueno tiene proyectos muy interesantes eran muy buenos arquitectos pero de algún modo de una firma no entró en ese en ese mundo pero no hay cosas de Tinten que tienen que ver con él a por lo de la de Friedman en una de ese que sí exactamente es decir ahí había además los Spinsons habían sido anteriores a Friedman en la proposición de algunos proyectos de carácter urbano vemos esos edificios de Golden Lane que que son megastructuras que aunque estén intentando promoviendo una arquitectura más humana más apegada a la calle al fin y al cabo luego ellos cuando les toca construyen superbloques gigantescos y muy relacionados con el corpusiero y sus propuestas son también un poco megastructurales pero bueno por lo que sea por el planteamiento no no encaja también efectivamente Candil y Josie Klee Woods con la Universidad Libia o el proyecto sobre Frankfurt son traslaciones muy directas de realistas y realitables de el proyecto utópico estos proyectos que son posteriores a la concepción de la ciudad del Paciano me interesa mucho la manera de explicar cómo los arquitectos ahora pues adaptan su manifiesto al mercado digamos o a lo que están proponiendo como imagen icónica estamos muy condicionados por la cultura de producción consumo la arquitectura sufre esa sufre esa conexión y el interés yo creo de la arquitectura utópica es que se puede permitir aunque esté limitada como dice Luis Monzo pero se puede permitir no estar ser más libre digamos tener una libertad formal una libertad propositiva y entendiendo esas limitaciones renovar las propuestas arquitectónicas un espacio de pensamiento que exactamente desde Tomás Moro la utopía era una una discusión intelectual yo propongo esto lo que propones y los arquitectos lo utilizan también de manera traumática es decir bueno se van a conocer enseñan sus imágenes aquí gran aquí gran firma etc es decir una es decir si las tomamos literales yo cuando empecé con este tema por supuesto que si yo veo ahora los proyectos y yo la firma la de aquí gran digo pero ¿cómo se les ocurría eso? que brutos ¿no? ¿cómo van a hacer eso en la ciudad? pero cuando le pregunté ahora con sus 90 años pues básicamente estaba una investigación y intentaba llevar las ideas al límite y ese llevar las ideas al límite es muy importante para luego destilar los conceptos y destilar que es importante que bien la exposición de Mariana ha hablado sobre los situacionistas y bueno sobre en concreto New Babilon si eso era un punto muy interesante tenía muchas conexiones con la ciudad espacial bueno tenían unas conexiones en la manera o en las cosas que les influían en la época New Babilon era una ciudad para jugar estaban las teorías del juego de Huizinga o Roger Castro en las cuales la dimensión lúdica de la existencia tomaba una importancia en relación también con la constatación de que las ciudades perdían ya su razón de ser productiva industrial y se convierten en centros de ocio esto es algo que ya la firman en sus manifiestos y tal lo propone la diferencia quizás es que mientras que New Babilon y Constant aboga por una ciudad en la que básicamente tienes que jugar y tienes que vivir en sociedad o vivir en una colectividad digamos el planteamiento de Friedman es siempre más individualista pero en el sentido de individualista considera la libertad individual fundamental si quieres jugar juegas no juegas y esa individualización y atomización de la sociedad que él recoge de manera un poco melancólica no es que le guste pero lo constata y como de manera científica propone su no me estoy ya no me estoy que más quiere la libertad Mariana I agree with this difference dimension between and I would like to refer to a comparison between the historiografía related to a foreign core y Khafouli approach to his historiografía simply the position which its historians during the process of interpretation cannot avoid some deformations of the events however Khafouli does not accept the argument according to which we cannot know reality because this thesis between his belief according to which reality could change both approaches to the position that the architectural discourse is not enough in itself to explain the appearance of specific forms the derivation of the form and the goal of concordination of the vast of different denarii 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 for small or control of community history following a close position we could support that activated structure of intellectual thing and a given echo is a that discourse compose of social and geographic distributions El significado y el más interesante punto de Foucault's approach es la realidad de que Foucault no le gusta a un método que sería superior a un método de objetividad y defensividad, pero se estructuró algunos instrumentos de análisis que toman en los políticos y intelectuales de los presentes. El distancia de la tradición de Foucault's historiografía y, al mismo tiempo, de la marxista de la teoría. Foucault states que se agrega mucho y consisten en la composición de los cabinets cuando se están en su casa, en su casa. Comprehensivamente, modernismo es el movimiento en el que los avant-gardeos de la utopía se reconocen en la organización de capitalismo. Se examen el instrumento de la organización que fue creada por la capitalismo de la organización. Foucault supports la utopía de la arquitectura y la ideología, y en su parte de la contradicción entre la interna subjetiva de la resistencia y la estructura de la estructura de la sistema de producción. Foucault's approacha a la ideología y el objeto, y se trata de definir el concepto de la capitalismo que la capitalismo es residencia y se trata de la base de la arquitectura. Él expresa su atención que el concepto de la construcción de la construcción de la obra, la identificación de la construcción de la construcción, y la construcción de la construcción de la construcción. Es una gran capitalismo. Mariana, me gustaría saber qué piensas de estas, y para el practicante hoy, lo que espacio tiene que ir a un lugar entre neutro y la practicante? ¿Qué espacio hay entre neutro y la practicante? La conclusión de tu escritura sobre el pragmatismo, el pragmatismo de la imaginación. Creo que es un poco más espacio. Porque Cahulli no puede cambiar. No puede cambiar. No puede cambiar. No puede cambiar. No puede cambiar el sistema. Así que, no lo hay que cambiar. No puede cambiar el sistema. Pero no hay tiempo a entender los fragmentos de la estructura. No existe la información con el hecho que tiene que cambiar. en la manera de crecer las ideas, podemos cambiar las ideas. Creo que el approach gives a la posibilidad de vivir el problema en Europa, y en los países, en los países, tienen el approach, pero todavía no sabemos qué. ¿Qué es la posibilidad de vivir en Europa? Porque la posibilidad de vivir en Europa es un poco negativo, ¿no? Meta-physic. Meta-physic. Se ve la situación de la zona. Y todo es dentro. Es un problema. 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 ¿Hay una confonente con origen social en documentos de los obreros o en la política de Montfort? Porque en esos años, en Estados Unidos, es significativo. Es muy aparte de todos los otros papeles, hemos estado en Europa, ya hablando de Europa, ¿no? Es un problema. El libro es una de las cosas interesantes que te hizo en los argentinos y cambios de ellos. Exacto. Es un recorrido muy amplio. Pero en Estados Unidos también todos los más radicales, desde los principios de siglo, tienen que hacer una operación de desfrace para seguir. Sí. ¿No? Poder parir a determinados o agrígenes en uniones de trabajadores o en los wobblies o los comunistas. ¿Tienes esa curiosidad si tú sabes algo a lo respecto? Me sorprende que alguien en los 20 de Estados Unidos sale hablando de las utopías, ¿no? El, la respuesta en el 22, en la Escuela Sociedad de República de Chicago. Ah. La Escuela Sociedad de República de Chicago fue a desarrollar el personal. No sé quién es impuso ni decirle apoyar, pues no entudió de las puntuidades ideales a tratar de la gente. Pero sí que arranca, ¿no? De Chicago. Muchos he caído en el Sol de la Nuestra Melodía. Algo es en la casa de... No me acuerdo las diferentes exactas, pero en Frankfurt hay todos los trabajos y todas esas cosas también. No pa' una voz. ¿Qué es esto? El tipo de pensamiento que propone es un pensamiento de sí. De recoger a un muertos y unirnos. Y están siempre proponiendo ese tipo de cosas. De la tipo de cosas. No tiene visibilidad, no tiene visibilidad en la realidad separada, sino la realidad que se puede producir. Y para eso entiende que hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la acumulación a la acumulación. Que necesita la síntesis. Es decir, el ir transformando en vez de sustituyendo. O el tipo de pensamiento, cómo se produce el pensamiento. Es decir, un pensamiento colectivo y una acción colectiva. Es decir, la acumulación no puede ser de una persona, de una persona. Lo que quiere ser de una sociedad. Y la acción que lo lleve a cabo o es cooperación o es... No sé qué tipo de cosas. Entonces, cuando vuelve... Eso te permite releer a un favor, ¿no? Desde el propio tema de la utopía. Porque siempre se ha entendido como una amigüedad entre esto. Porque, ¿qué habla? ¿Del no lugar o del buen lugar? Pues parece que alguien dice, oye, pues es que no es una ambigüedad. No es una... Ambigüedad es una violencia. Es decir, que es un cerrado. Pero es que hay algo que se sabe. Y bueno, y eso lo que se presenta en su proyecto. En su propuesta de Ciudad Invisible, que es una red regional de ciudades. Por lo menos, sí. Y Beatriz. ¿Veis? 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 No sé si está funcionando. ¿Veis? Yo he hecho una... Sobrevuela sobre todos los manifiestos de... ... que estás en el sistema de la humanidad. ¿Veis? Sí. Ahora, por una parte de la discusión que lo he hecho, ahora la está por favor, no lo que me he pensado en el día. Yo creo que... Me he dado cuenta que no hubo una... En realidad, parece como que estamos en una época que hay mucha necesidad de utopía, ¿no? Ya hemos dado traumatismo, que se trata de la utopía, de la humanidad, porque tenemos que hacer... ...que habla de imaginación pragmática o organismo tópico. O sea, se le están insertando distintos nombres, a qué necesidades de ahí ahora, de lo que comentabas, está muy feliz de que el manifiesto, ¿no? Hace avanzar la arquitectura, que flujo algo, que de repente nos saque de un momento en el que estamos un poco de... ...a lo mejor de desengaño, incluso de un poco de crisis, de la procesión como pasó a los últimos siglos, y, en cambio, estamos en un entorno capitalista, ¿no? ¿Cómo se puede combinar la idea del manifiesto de la utopía con un entorno capitalista en el que el arquitecto contemporáneo, y los directores más importantes, que tienen más discusión, no se están oponiendo así como capitalista? Entonces, ¿cómo se puede dar esta utopía este manifiesto en este contexto capitalista? Entonces, yo veo que estamos constantemente, pues, a los mismos esos cuatro... Bueno, yo no, yo creo que era como la madre, diciendo que esto ya se ha convertido en propaganda, no hay que digitar, pero realmente detrás de eso hay una preocupación, ¿verdad? Creo que todos compartimos por recuperar el momento de la esperanza, y, en el fondo, es una utopía, ¿no? Que se perdió, pues, a partir de... Ahora mismo, lo que está pasando, más allá del icono, es que todo, hay una movida de instalar temas como la sostenibilidad, como la marca utópica, se puede decir. Es evidente que no vamos a salvar el planeta, ya hay obra, ya hay un pensamiento que es post-utópica, que es, ¿qué vamos a hacer cuando suben los mares? Como ha pasado con el local en Nueva York, ¿no? Como hay todo un... Los agregos tenemos una muleta en la sostenibilidad. No sé si es suficiente para sostener todas las elecciones de arquitectura, pero ahí está. Pues, ¿cuál diferencia que hay respecto al capitalismo y a los antropólogos en la parte del manifiesto? Que es esto de que se construye la utopía, ¿no? Las transacciones y costras, el transacciones y barcos, no tenemos como una utopía construida. ¿Utopía? ¿Utopía? ¿Cómo? ¿Utopía? ¿No? Sí, bueno, pero es lo que es lo que los buenos tienen que construir, es una utopía popular. Una utopía al servicio del capitalismo, ¿no? Y que se ha construido, entonces, constantemente, se construye, casi antes de pensar la utopía, ¿no? A veces se piensa en manifiesto posterior. Pero estamos en un momento muy complicado, tanto del capitalismo y del capitalismo. Incluso el capitalismo produce sus utopías, claro. Pero es que la sostenibilidad está también de convertirse en algo así, como una especie de progresión a la mente capitalista en sistemas de... Sí, se absorbe. El sistema tiene estas variantes sobre... Claro, claro. Pero también es... Empieza con una confrontación. Empieza con limpios. Sí, sí, sí. Exacto. Tiene la sostenibilidad, es algo. O también, yo creo que también es interesante el activismo social que ha vuelto a ocurrir, en fin. Las arquitecturas participativas de un fin, ¿no? Que es... Alexander está moviendo entre los jóvenes para arquitectos en España, por lo menos. Y yo creo que no... La arquitectura no trabaja como sistema, como poder, sino como advocate de la gente. Eso también al final se... 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 Se graniza la energía del poco popular al sistema. Me gustaría... Perdón... Sí, sí, por favor. Me gustaría pedir... Bueno, ante todos, conmigo, voy a pedir disculpas porque tengo que ir en mi comentario, porque tengo que ir a la clase. Pero, me gustaría dejar en este minuto algo sobre la mesa. Y es la necesidad de reconocer en las posiciones congruente un anuas y no viéndonos a los que fueron mis maestros de hace tiempo, en posibilidades contemporáneas los fundamentos, el pensamiento, en lugar de la autonomía, que puede perjudicar en conducir a la práctica. Entonces, hacer una labor crítica de reconocimiento porque este pensamiento está disperso, está sistematizado, pero hay mucha gente aquí emprendiendo, tesis y nuevos, acometiendo nuevas posiciones, que tienen la obligación de hacer esa revisión contemporánea, de reconocer ese pensamiento, de levantarlo, de ponerlo en ti, de construirlo incluso y modificar con ello la situación desesperante que todos, o desencadenante de tantos desencantos que todos reconocemos como la revisión. Me gustaría dejarla. La reflexión ahí cuesta. ¿Cómo es que hay más gente que quiere un palco, otro, otro, un palito? A mí me gustaría, yo creo que has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y es el límite y la libertad. O sea, hablar un poco sobre, o preguntaros un poco sobre vuestra reflexión sobre los límites que tiene, los que crean la esotofía, y la libertad de acción. En realidad, he comentado que cuando yo era firma, él se sentía, o él se sentía, digamos, también un poco como atrapado con su propio pensamiento. Mi reflexión consiste en, es que vean un poco, pero, la cuestión es, es si uno puede, si a través, digamos, de la creación de utopías, uno se puede sentir más libre que, a la hora de hacer, de hacer, de hacer la arquitectura, que, con la práctica profesional, no, de alguna forma. O sea, me gustaría un poco una reflexión sobre la libertad, la libertad de acción y las utopías, la creación. En otro lado, hay otro punto que me venía un poco a la mente, y es lo que hacen, los que crean utopías, y los que teorizan sobre las utopías. Entonces, ahí hay un asunto un poco espinoso, que me gustaría, pues... Es interesante, es algo que me dice que es el arquitecto como su superhéroe, claro. Eso es. ¿Pasamos la palabra, cambiar la palabra también por ahí? Sí, si queréis responderlo, lo hacemos un poco. Yo lo hago ahora, añadimos muchísimas cosas, por una vez. Pues yo tenía una pregunta para Mariana, y otra pregunta para Lidia. Mariana, so, you refer to Reinhold Martin's notion of proposal for, utop and realism, y, en realidad, creo que lo creo que si lo han escrito en la art�al, él me dice que es un nuevo, ya, como una nueva, 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 nueva dirección. Pero, ¿ustedes creer que es que, de hecho, hay que tener un poco de la libertad, y que hay una, como ronclaridad, como ronclaridad, como ronclaridad, como ronclaridad, como ronclaridad, como sus propiedades, y que esas cosas son precisas. Sí, sí. Yo creo que lo puedo decir un poco más, pero... Y luego mi pregunta para ti Enrique es, encontré particularmente interesante tu referencia al hecho de que Lewis Mountfort intentaba reconciliarlo de una forma de conceder el idealismo y el crítico. ¿Sabes si él conoce la filosofía de Kant? ¿Y sabes si él hace referencia a que en el corazón de la filosofía de Kant un siglo antes, o si ha hecho más o menos, efectaba el mismo proyecto? Gracias por ver el video 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 Que están condicionados por ese mundo De producción, consumo Y efectivamente el capitalismo absorbe todo Pero todo lo que es absorbible Es decir, no todas las ideas Las absorben, está claro Por ejemplo la unidad de habitación De Le Corbusier ha sido absorbida y reproducida lo podemos ver en teoría un desarrollo urbano como sociedad para 3 millones de habitantes con torres que crecen entre superficies más o menos verdes porque suele saber su contestación y su oposición incluso su oposición y su vida ese es un mecanismo ya secundario pero lo que primero absorbe el capitalismo es lo más absorbible si los arquitectos modernos ponen a hacer los techos más bajos va a favor de la economía pues venga, lo absorvemos los discursos de Ciama lo dan sobre economía pero hay cosas que son que dan las cosas sobre y que se transforman se convierten en una etiqueta y creo que hay por ejemplo los arquitectos que están arquitectos jóvenes, colectivos que actúan en el espacio público etcétera de algún modo han conseguido bueno no tener esa necesidad estar un poco separados del sistema aunque luego bueno también tienen sus necesidades de encargos públicos o de situaciones pero bueno es otro territorio donde se puede proponer arquitectura se puede proponer reactivación del espacio público cuando hay cuando a lo mejor desde las políticas públicas se está destruyendo tenemos el ejemplo de Campo de Cebada pues Campo de Cebada era como una piscina que la tiraron para hacer un mercado más grande una especie de corte inglés ahí en el centro y en el ínterim entre que lo destruyeron vino la crisis pues bueno los colectivos han entrado ahí a proponer cosas surge la pregunta de si esos colectivos deberían hacer una presión política más activista diciendo o sea haber presionado antes para que no se tiraran a la piscina que era una era un buen espacio o si bueno aprovechándose y entrando en la estructura del ayuntamiento etc pues es útil promover acciones ahí he extendido un poco pero lo que me da pie a hablar de algo que sí que era como muy de nuevo que es el pensamiento de un profesor de acumulación él hablaba de Gerdes y decía que muchas de las ideas de Gerdes habían ido pasando a otras personas que lo quitaban así unos ratos y Gerdes por lo que todo hablaba era biólogo y decía las ideas son como un huevo uno las pone y otro las impúa y yo creo había algo ahí como de pensamiento acumulativo en el que digamos el que genera la idea inicial tampoco le importa demasiado yo creo que un buro nunca intenta ser como un profesor mismo es que un pensador original en cuanto a la producción de ideas lo que sí que intenta es llevarla mucho más lejos de lo que por lo que no sé si me lo voy a hablar pero no pues muy bien entonces hace una pregunta yo creo que el tercero es que la teala y seguro yo creo que Bueno, en realidad tiene como relación con cada una de las coherentes, ¿no? Ya cuando nos firmamos por ya esa similitud gráfica que tiene por los más malas y también por esa compasión, por la geografía, en sus conversaciones con World of Us y la reutilización de las vías ferroviarias, en el Cotex Finchre, en el Cotex Finchrein, pero bueno, también la similitud que tiene con la equipamiento constante y ese llamamiento al derecho de entretenimiento de la sociedad y de las clases de trabajadora, ¿no? Pero ya también en el margen manifesto, en el caso de los estudios y de las clases de trabajadora, yo he tenido un poco más malas, porque se ha quedado dentro de esa recorrida, se ha hecho la primera ponencia y creo que ha faltado. Se ha hecho el teléfono en medio a la cabeza de los que ha habido, a la cabeza de los que ha habido. Gracias. Gracias.